Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Carlos. Aquí estamos para hacer la crítica de Pequeño Gran Hombre. Una crítica que va con spoilers, así que spoilers avisados, si no habéis visto la película deberíais verla. Y esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine y Acción Televisión, ¿de acuerdo? En la cual podéis encontrar coleccionables, información, entrevistas, todo tipo de noticias críticas de los estrenos. Por ejemplo, vamos a destacar aquí el tema de las críticas, que están presentadas en forma de fichas coleccionables. Las críticas de los estrenos del mes, y que es una revista que podéis encontrar en el kiosco todas las semanas. O sea, perdón, todos los meses. Todas las semanas, no. Todos los meses, es un tocho, no nos daría tiempo a hacer todas las semanas. Todos los meses, con bastante material coleccionable. Y con, bueno, hay distintos tipos de coleccionables. Por ejemplo, aquí tenemos un coleccionable dedicado a Allendelon, recorriendo la carrera de Allendelon, de recientemente fallecido Allendelon. A través de sus películas y demás. Como digo, revista mensual, que podéis encontrar en el kiosco y que también podéis pedir a la redacción en la dirección que vais a tener aquí en el vídeo y demás. Y este es un vídeo de esa revista, de la revista Acción, ya que también podéis seguir en Acción Cine, en la web Acción Cine. Y vamos a hablar, como digo, con crítica, con spoilers, de Pequeño Gran Hombre. Una película de Arthur Penn, una película del año 1970, con lo cual está alindando entre la década de los 60, el final de la década de los 60, el fructífero final de la década de los 60 en el cine estadounidense y la década de los 70, que va a ser un poco una década dorada del cine, no solo en Estados Unidos, sino en todo tipo de cinematografías, también en la cinematografía española y también en la cinematografía italiana, por ejemplo. En cualquier, en cualquier, casi en cualquier país en ese momento, en los años 70, vais a encontrar, vas a encontrar Carlos películas interesantes. Como digo, esta película es de 1970 y dirigida por uno de los directores, a mí me parece más interesante, de esa etapa, que es Arthur Penn, que entre otras películas, como director, tiene algunos de los títulos clave de esa etapa, ¿no? Por ejemplo, tenemos El Zurdo. El Zurdo es una película que es interesante, es una especie de... Es interesante como compañera de viaje de pequeño gran hombre. Compañera de viaje temática. Lo que intenta hacer El Zurdo es dar una visión de Billy el Niño, interpretado por Paul Newman, dar una visión de Billy el Niño, del icónico Billy el Niño, el célebre forajido estadounidense, del western, dar una visión alternativa, dar una visión diferente, más intelectual, si quieres, y un poco reflejando ese tono de ocaso que empieza a prodigarse en los géneros estadounidenses en general y, más concretamente, en el western. Después tenemos otra película esencial, El milagro de Anna Sullivan, otra gran película del director, una de sus mejores películas, El milagro de Anna Sullivan. Después tenemos una película que es casi un western en algunos aspectos, sobre todo por el personaje del sheriff que interpreta Marlon Brando, la jauría humana, que no deja muy bien a la sociedad estadounidense. Una película de 1966. Y después Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, que es otra vez una película que tiene clave de western, desmitificador y demás, sobre esos dos célebres forajidos atracadores de bancos, que están, digamos, en la frontera de la ley, como fueras de la ley de más. Y después va a haber otra película, digamos, señalada dentro de la filmografía del director, como es Misu, La noche se mueve, es una película, antes de llegar a la que iba a decir, tenemos La noche se mueve, una película policíaca, una especie de cine negro también crepuscular, lo cual ya es mucho, porque el cine negro ya es bastante crepuscular, pero si encima le metes la mirada de Arthur Penn con Jim Hammond como protagonista, La noche se mueve, pues es una película que reflexiona mucho. Todos los abordajes genéricos de Arthur Penn a aquellos géneros en los que se mueve, suelen ser abordajes críticos, desmitificadores, como el que encontramos en Pequeño Gran Hombre. Y después tiene Missouri. Missouri es una película con Marlon Brando y Jack Nicholson, un cara a cara ya notable por sí mismo, y que también es tan afincada dentro de lo que es la clave western, un género en el que al final Arthur Penn se prodigó más de lo que pueda parecer en principio, porque casi todas sus películas tenían esos ribetes de western. Está claro que, por ejemplo, La Joría Humana es una película de intriga, de suspense, una película de tensión social, una película que está hablando de los problemas sociales estadounidenses a finales de los años 60, como digo, muy reflexiva desde el punto de vista social y político, pero que en el fondo tiene sus códigos western en muchos aspectos. Y lo mismo ocurre con Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, en definitiva, es una película de forajidos, de fuera de la ley. Y ahí está un poco jugando también con esa otra alternativa del western. Así que parece que no, pero Arthur Penn hizo más western de lo que pudiéramos pensar en principio. Lo que pasa es que lo hizo de una manera muy peculiar, como digo, de esa manera desmitificadora, de esa manera de poner en cuestión, poner en solfa, el código mitológico del western. Y donde más lo hace precisamente es en este largometraje, Carlos, en Pequeño Gran Hombre, donde además ataca directamente un poco toda esa mitología a través de personajes concretos y de momentos históricos concretos. La película gira en torno a la batalla de Little Vihorn desde el principio, cuando el personaje protagonista, que ya con 110 años, convertido en un anciano, un superviviente de esa época del lejano y salvaje oeste, de la conquista del oeste mitificada, decide aportar una visión de todos estos asuntos desde un punto de vista de un desclasado, desde un punto de vista de un personaje que va casi como una veleta, que es casi como los personajes que vemos en Akira Kurosawa en la película La Fortaleza Escondida, que son dos pícaros que van saltando a un lado y a otro de las guerras de samuráis, a un bando y a otro de las guerras de samuráis, buscando siempre esconderse en la tierra de nadie para no tener que entrar en combate, para no tener que pelear. En el caso de Dustin Hoffman, del personaje de Dustin Hoffman, en Pequeño Gran Hombre, es también un personaje que está en la tierra de nadie casi permanentemente, como en un no lugar social, y que está saltando de sus relaciones con los Cherokis, o con los Cheyenne, con los Cheyenne me parece que son, va saltando de un lado a otro, de la tribu, a sus pequeños contactos esporádicos y muy concretos y muy significativos con el mundo del hombre blanco que ha llegado allí, pues digamos a perpetrar lo que claramente es un expolio, un expolio del territorio, que además el propio, por tratados y demás, el propio hombre blanco le había cedido a los nativos de distintas tribus, y que sin embargo, pues, violando sus propios acuerdos, pues decide atacar. Materializada esa codicia y esa capacidad de expropiación del terreno, por decirlo así, absolutamente devastador y capitalista, y hay que decirlo, genocida, porque esta película es un retrato de un genocidio, en toda regla, representado, materializado por el personaje del general George Armstrong Custer, Custer, el célebre general Custer, el célebre general Custer es el general cabellos rubios de un cómic muy bueno del teniente Blueberry, es esa especie de militar tirando a descerebrado, no especialmente astuto, o por lo menos no tan astuto como él cree que es, que está siendo objeto de parodia en toda la película, y de desmitificación, como la propia mitología de esa conquista del oeste, llevada a cabo por los hombres blancos, frente a los nativos de las distintas tribus que poblaban el lugar. En todo este arco, en todo este arco de contar la historia, desde un punto de vista que no es, esto hay que subrayarlo, no es el de los nativos de las tribus, es el de un blanco entre los nativos de las tribus. Y esto lo subrayo porque creo que es fundamental, porque en realidad pudiera parecer que la película Pequeño Gran Hombre está hablando, evidentemente está hablando del genocidio que perpetraron los blancos, pero no está hablando desde el punto de vista de los nativos que lo sufrieron, sino que está hablando desde el punto de vista de una reflexión del hombre blanco, de un hombre blanco, que es este pequeño gran hombre interpretado por Dustin Hoffman, que de alguna manera hace un repaso de su vida. Y esto es importante subrayarlo porque hay un punto de clave romántica, de romantización de la aventura del superviviente, de la aventura del pícaro, de una aventura que tiene mucho código también de vinculación con esa especie de mensaje de pacifismo que se da en ese momento, estamos en 1970, en relación con la guerra de Vietnam, que cuando habla de genocidio está aludiendo también a un genocidio, el genocidio contra los judíos en la Alemania nazi, en los territorios controlados por el Tercer Reich de Hitler. Hay incluso un momento de diálogo en el cual cuando él está con esta pareja, vamos a llamarla así de puritanos, esta pareja de ultra religiosos que de alguna manera adoptan a este muchacho cuando sale de la tribu y es, digamos, reintegrado en el mundo de los blancos, esta pareja, en el momento en que ella le está bañando y le da una explicación bastante humorística dentro del código de humor que tiene todos los diálogos y todas las presentaciones de situaciones de esta película, porque esta película es una comedia, es una comedia negra, es una comedia negra, pero en definitiva, tiene ese punto de comedia, de parodia, de sátira. Y le dice que Jesucristo no es un hebreo, no era un hebreo, sino que era un gentil como ellos. Es decir, esa segunda lectura de los genocidios del genocidio y de la manera en la que los blancos, vamos a decir, se manifiestan en contra de los nativos, está condicionada por esa visión del hombre blanco, de la culpa del hombre blanco. Y esto es interesante subrayarlo porque esto va a marcar un poco las visiones que hay un tanto paródicas y un tanto como, pues eso, en clave de comedia negra, de algunas claves, de algunas costumbres de los nativos, que van a marcar un discurso, que es un discurso de culpa, un tanto egoísta, por parte del hombre blanco, de la sociedad blanca, frente al espolio de los nativos, y que es ese discurso de la culpa tan habitual en el cine estadounidense cuando quiere ajustar cuentas contra su propia leyenda negra, que no es una leyenda negra, sino que es un hecho, le resulta mucho más fácil tramar o hablar o abordar de los acontecimientos de leyendas negras ajenas, pero digamos que tiene más dificultad a la hora de afrontar sus propios lados oscuros de su historia, que en esta película son lados muy oscuros de su historia. Entonces, para eso, pues como digo, materializan el punto de la crítica en este personaje del general Cáster y en su visión de las cosas. Y también en esos contactos muy breves, muy esporádicos y muy de picaresca, muy de novela picaresca, que lleva a cabo el protagonista, con una especie de mandato impuesto en todo momento, que es que él en ningún caso va a matar o va a ejercer una violencia para alentar este discurso un tanto pacifista de hace el amor y no la guerra, que creo que se extiende por toda la película y que en el fondo se está haciendo eco del propio discurso en contra de la guerra de Vietnam. En un momento determinado, el personaje realmente va a llegar a intentar matarse a sí mismo, va a pensar en el suicidio, pero en ese momento se encuentra con el ejército de General Cáster y entonces alienta, desde ese estar al filo de la muerte, alienta esa idea de permanecer vivo para vengarse. Y es justo en ese momento cuando lo vamos a ver en una secuencia bastante interesante, cuando empieza a reír, cuando en realidad quiere llorar, cuando se encuentra con Cáster, que es el asesino de su familia, de su familia, de su hijo recién nacido, de su mujer, el asesino en la matanza de Guasita, y como ríe, se pone a reír y se pone a interpretar un papel para disimular en realidad lo que son esas lágrimas que tiene, que experimenta ese pesar, que experimenta por el exterminio de su familia frente al asesino de esa familia, al principal culpable o responsable del asesinato de esa familia, de esa masacre. Entonces, en ese sentido, toda esta visión, digamos, de hombre blanco de lo que le ocurrió a los nativos, se pone muy de moda en ese final de los 60 y principio de los años 70 en el cine estadounidense con películas como El soldado azul, con películas como Un hombre llamado caballo, con películas como Las aventuras de Jeremías Johnson. Y otros títulos que de alguna manera junto con Pequeño Gran Hombre pues intentan hablar de ese exterminio, de ese genocidio de las naciones indias a manos del hombre blanco. Esa especie de clave de autorreflexión pues marca que todas estas películas en definitiva lo que están haciendo es una especie de idealización del nativo, de la cultura nativa, los que se llaman seres humanos en esta película frente a los blancos y el distinto de depredación de los blancos. Y ahí se produce el binomio que va a presidir toda la película de Pequeño Gran Hombre que es el binomio entre la vida y la muerte. El propio personaje del abuelo, el abuelo del protagonista alude directamente a ello cuando dice que los hombres blancos lo que hacen es de alguna manera defender la muerte interesarse por la muerte incluso por su propia muerte o sea por la propia muerte de los hombres blancos y como están asesinados por la muerte y por matar. Por lo tanto el personaje de protagonista no va a poder matar en toda la película y la muerte va a ser esa clave que le va a hacer progresar en distintos el encuentro con la muerte va a ser esa clave que le va a hacer progresar en distintos momentos de su viaje por esa historia de los grandes hechos de un momento concreto de la conquista del oeste conquista entre comillas de los Estados Unidos y frente a esto frente a esta balanza de la muerte tenemos la balanza de la vida la balanza de la vida va a estar representada por dos por distintas distintas secuencias pero va a estar representada precisamente ese juego entre la vida y la muerte por el tema de las relaciones sexuales que el personaje desarrolla a lo largo de ese recorrido vital y lo vamos a encontrar por ejemplo cuando encuentra a la hija de Sombra del que fuera su amigo Sombra después de que como el propio personaje de Dustin Hoffman afirma se encuentra en un mundo muy absurdo en el cual un enemigo ha matado a su mejor amigo que quería matarle y le ha salvado la vida ese encuentro de vida y de muerte cuando Sombra le ataca para proteger a su hija que en ese momento está a rayo de sol cuando ella está en ese momento pariendo y se está produciendo el ataque de los hombres blancos contra una población nativa ese es el primer encuentro y es un momento en que el director te pone un plano concreto sobre el rostro de Dustin Hoffman un primerísimo primer plano ligeramente picado si no recuerdo mal digamos para subrayar ese momento de tránsito de que hace el personaje desde el territorio de la muerte al territorio de la vida con ese niño recién nacido y tal cual evidentemente va a adoptar porque como inicia digamos su relación con la hija de su amigo que acaba de querer matarle para proteger digamos a esa hija que está teniendo a su nieto después vamos a ver como el momento los momentos de sexo siempre están por ejemplo cuando tiene esa especie de extraña orgía que había soñado su abuelo con todas las hermanas de rayo de sol pues justo eso precede mientras que rayo de sol se ha ido a parir a su primer a su hijo tiene el hijo adoptado pero a su primer hijo natural por decirlo así el primer hijo natural del protagonista es justo antes de que se produzca la mañana siguiente se produce la gran matanza de Guasita el ataque blanco contra los nativos en Guasita y la destrucción de todo el poblado el asesinato de hombres mujeres niños ancianos y es otra vez ese binomio de vida y de muerte y después vamos a encontrar como bueno el momento en que intenta asesinar a Caster pero no es capaz porque no tiene esa no lo tiene dentro no tiene ese instinto asesino dentro y lo cual hace que Caster le diga que es un mal es un mal guerrero y se queda un poco en ese en ese en ese ese territorio intermedio de ser el narrador y no mancharse las manos de sangre durante toda la película y encontramos esa especie de binomio entre vida muerte y demás eso está expresado en varias en varios momentos el primer momento en que vemos realmente la reacción del personaje a la muerte lo tenemos también en un plano bastante bastante significativo el plano picado este que decía no es el del momento en que encuentra a rayos de sol sino ahí lo hacen un plano más más contra picado no es el momento en que ese sí es picado el momento en que asiste a la muerte de este de este pistolero que quería matar a Wild Bill Hickok en la taberna cuando tiene su es que pone fin a su fase de pistolero entre comillas que va presumiendo de haber matado a 20 me parece que era no ha matado a nadie se lo dice Wild Bill Hickok no tiene escala de haber matado a nadie pero él sabe disparar dispara muy rápido dispara muy bien puede darle a tres blancos en el aire pero no ha matado a nadie realmente solo pone una pose porque en realidad él va pasando de una fase a otra y es como si fuera cogiendo distintas máscaras como cuando se pone en clave tendero cuando se pone en clave pistolero cuando se pone en clave de borracho cuando se pone en clave de eremita cuando se pone en clave de en el fondo es un indio que nunca fue un indio por decirlo así entonces a partir de ahí es cuando vemos esos encuentros con la muerte ese primer encuentro con la muerte del pistolero al que dispara Wild Bill Hickok anticipando lo que va a pasar con Wild Bill Hickok donde va a ser también el personaje de Dustin Hoffman testigo de esa otra muerte mítica de la mitología del lejano y salvaje oeste la muerte del pistolero pues ese primer encuentro con la muerte hace que se tire las pistolas que vende las pistolas y que se quite de en medio eso porque él no quiere matar y cuando después vaya a matar al general Caster llevado por el odio por la venganza no va a ser capaz de matarlo entonces realmente él no hace nada realmente asesino durante la película se mantiene en esa clave salvo aconsejarle a Caster y es lo que dice en este esta vez si tenía un arma y el arma era la verdad Caster ataca en Little Big Home por su propia estupidez y lo único que hace el personaje es estimular esa estupidez pero ese es el único acto del que podríamos decir que realmente es un acto de venganza de violencia contra Caster y por lo demás pues él siempre saldrá de la historia con las manos limpias de sangre lo cual es importante para mantener la coherencia dentro del relato y es importante por cómo te muestra las muertes los asesinatos de los nativos también me llevan a pensar por ejemplo en cómo aborda lo que hace Arthur Penn con los códigos del western y cómo hace como una visita a momentos claves icónicos a arquetipos y a emblemáticas situaciones del western por ejemplo el ataque a la diligencia inevitable pensar en la diligencia de John Ford en cómo está servido el ataque a la diligencia de John Ford y cómo Arthur Penn convierte el ataque a esta diligencia en una especie de parodia comedia de aquel ataque poniéndose más serios el momento en el que aborda esa búsqueda de un poco de reflejo se mira en el espejo de centauros del desierto el otro gran clásico junto con la diligencia de John Ford del western y se mira en esos campos de nieve el momento en que el personaje protagonista emprende la búsqueda de su mujer raptada por los indios otra vez la búsqueda de los protagonistas de intentar recuperar a una muchacha blanca que ha sido raptada por los indios en centauros del desierto y cómo al final en el desenlace de centauros del desierto y al final de esta bueno al final en la secuencia de la matanza de Guasita que lo que hace es cerrar el segundo acto y dar paso al tercer acto de la historia que es el punto de giro que lleva al personaje de vuelta al mundo de los blancos cuando era absolutamente feliz en el mundo de los nativos vamos a encontrar esa matanza de Guasita que es como una especie de eco de esa carga que hace la caballería contra el poblado nativo en el tercer acto de centauros del desierto y donde finalmente pues recuperarán al personaje que estaban buscando y todo esto pero cuidado con eso porque es como aborda visualmente Arthur Penn estos momentos la manera en la que aborda la matanza de Guasita impide igual que la manera en la que aborda Little Big Horn la batalla de Little Big Horn frente a la manera en la que se abordó por ejemplo esa misma batalla en otras películas como por ejemplo puede ser la más mitificada de todas que expunieron con las botas puestas de Errol Flynn pues despiertan al espectador una especie de distanciamiento casi automático frente a esas esas imágenes épicas que tienen la memoria de lucha contra los indios de ataques a los indios de guerra mutua indios blancos blancos indios todo eso que ha ido cocinando el western durante muchos años el western clásico de Hollywood para dar una visión que yo no diría que es crepuscular creo que pequeño gran hombre no bebe de la fuente crepuscular que sí que podemos encontrar en Arthur Penn por ejemplo o en el propio en el propio John Ford cuando hace el hombre que mató a Liberty Ballas sino que aquí estamos asistiendo a otro tipo de fenómeno asistemos a un fenómeno de parodia crítica de desmitificación crítica de esas grandes y mitificadas películas del western y momentos de esas películas momentos icónicos de esas películas La matanza de Little Vihona la tenemos también reproducida en otro gran título de John Ford que es Ford Apache estoy hablando de la visión de Arthur Penn de esto de la visión de la película es una visión del año 1970 cuando de repente el cine estadounidense se pone muy crítico pero siempre desde el punto de vista de ese hombre blanco que de alguna manera acepta ciertas culpas en el genocidio de los nativos y que simplemente lo que está haciendo pretende hacer un viaje espiritual de autoconocimiento y de reconocimiento de sus culpas y todo esto pero es un viaje blanco no es un viaje nativo entonces en todas estas películas que he citado a lo que asistimos es a una especie de viaje blanco por esos lados oscuros de la conquista del oeste autocrítico si se quiere pero que en ningún caso se está reflejando una visión de los nativos sino que nuevamente los nativos son utilizados como una especie de espejo en el que el blanco puede mirarse en este caso sintiéndose incluso víctima de sus propios pecados y de sus propios errores el propio el propio abuelo dice que el hombre blanco no va a ningún sitio y en el fondo en todas estas películas se observa esa misma tendencia que realmente hay cierto caos argumental cierto caos de personajes perdidos que es perfectamente coherente con las películas son personajes perdidos entonces es otra manera de pintar los héroes como antihéroes pero en definitiva sigue siendo una utilización de los nativos para edificar esa visión del hombre blanco de sí mismo de su participación todo el tema de reír para vivir cuando en realidad lo que quiere es llorar todo el tema de la parte sentimental este personaje además se define también en ese sentido incluso en su reencuentro con la con la esa especie de madrastra de la que se enamoró cuando era una adolescente y que cuando se la vuelve a reencontrar convertida en una prostituta rechaza la posibilidad de tener relaciones sexuales con ella un poco para intentar preservar esa inocencia perdida que tuvo en su adolescencia en su juventud y esa idea de preservar la inocencia es lo que yo creo que preside al personaje que de alguna manera preside y persigue al personaje durante toda la película como digo desde este punto de vista evidentemente blanco y no nativo de lo que está ocurriendo en ese momento pero es una película en ese binomio muerte y vida muerte y sexo ese enfrentamiento entre dos 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 ideas opuestas dos dos decisiones opuestas lo que sería matar o fornicar crear producir muerte o crear vida ese tipo de juego es el que se trata de la película para hablar de un también de una con cierto punto de nostalgia de una muerte de la inocencia de la primera inocencia de lo que fueron los primeros pobladores tanto blancos como nativos de las praderas y demás de la pérdida de la inocencia de la ruptura de la convivencia entre distintas entre distintas culturas y de cómo de alguna manera ahí se origina un pecado que va a tener un pecado entre comillas este es el discurso de la película un pecado que va a tener sus ecos en el siglo XX con por ejemplo pues eso que decimos de la guerra de Vietnam y con una especie de entrega perpetua a la guerra a una guerra sin sentido dirigida por oficiales que no parecen tener nada claro y que son gente muy perdida y absolutamente egomanía que hay demás entonces hay planos muy buenos sobre todo en la parte final es donde la planificación entra más en peso en la propuesta de Arthur Penn que ha estado tratando a los personajes de una manera muy cercana muy crítica si se quiere con ellos con ellos y con el entorno que les rodea y que cuando llega el desenlace es cuando empieza a hacer algunos planos que son planos que sí que están pues ese plano de Dustin Hoffman cuando está tomando la decisión de tirarse de suicidarse y de repente se cruza al fondo del plano del ejército digamos contrastando con la figura del protagonista en la montaña o el plano final en el que el general Caster le pide consejo al protagonista sabiendo o pensando que le va a engañar a propósito para que no para que no ataque a sus compañeros a sus amigos nativos sus amigos indios y en ese plano también vemos a Dustin Hoffman sentado en una pedra y recomendándole que ataque porque ahí se va a encontrar guerreros y no mujeres y niños y es un poco esos planos son los que marcan más y sobre todo ese plano final en el cual cae el general Caster en primer término en un primerísimo primer plano y vemos al final de ese plano también a Dustin Hoffman también que cae también caerido y tal con el ajuste de cuentas final de esa vida que se debía de esa vida que le debía a uno de sus de sus compañeros de juegos de cuando eran de cuando eran niños en las tribus entonces todo en la película gira en torno a esa idea y es curioso como la película te muestra ese viaje del héroe en este caso sería el viaje del antihéroe preservando a este preservando al protagonista escrupulosamente de que cometa ningún acto de violencia en ningún momento lo cual digamos es el antihuesten de alguna forma porque no solo es una parodia o una crítica o una sátira del hueste tradicional sino que está jugando con claves con momentos claves en los cuales el personaje es absolutamente pasivo o es de alguna manera un testaferro del público un testigo del público dentro de sus acontecimientos como pasa por ejemplo en el disparo contra Guaya Terpe en ese juego se producen dos contactos del protagonista con la cultura con la sociedad la civilización entre comillas del hombre blanco su primer encuentro cuando vuelve siendo adolescente al mundo de los blancos con todo el tema de pues esta la bebida que del sueño que ha tenido que tiene después que le confiesa que ha tenido el personaje de su abuelo y tal con ese elefante que no sabe que es un elefante sino que es un animal con dos cuernos en la boca y cuya boca escupe agua con gas ese primer recorrido con ese personaje que me parece que es un me parece averiguar me estoy pasando vale asumo que me puedo estar pasando que me puedo estar tirando un triple y puede estar sonando ya por ahí la música de los cazafantapas pero a mi me parece que el personaje del emprendedor el personaje que interpreta Martin Balsam que es este este pícaro que vende bebedizos curativos y que va perdiendo partes de su cuerpo precisamente porque la vez que le capturan pues le corta una parte de su cuerpo y demás y que acaba metido en la industria de la matanza de los búfalos posteriormente es casi una parodia de ese intento emprendedor capitalista de esa fiebre capitalista de montar el negocio de espoliar de hacer negocio de hacer el primer millón ese juego que es tan significativo le va amputando partes de su propio cuerpo a este personaje me parece que es toda una parodia bastante interesante un poco de esa de esa fan depredador del capitalismo que según la película ha sido el culpable o uno de los culpables de que se haya perdido esa inocencia idílica casi de jardín del edén de lo que era el territorio virgen y salvaje y demás sabemos que en el western como he comentado en alguna ocasión se ha movido la cámara alguien se ha enfadado por ahí arriba por lo que he dicho ¿no? bien esto tiene que ver con que tengo el micrófono puesto y evidentemente si me muevo yo un poquito la cámara empieza a hacer cosas raras así que he intentado estarme más quietecito y atrapado por el micro y por la dictadura del micro lo que quiero decir es que sabemos que todo western plantea un enfrentamiento entre dos contrarios naturaleza y civilización y se puede poner de un lado o de otro de naturaleza o civilización según su tendencia ideológica particular sobre pues eso los derechos del hombre blanco los derechos del capitalismo los derechos todos los emprendedores frente a las riquezas naturales este tipo de cosas pero está claro que en este western se apuesta claramente porque si te das cuenta el viaje que hace el personaje el viaje lo hace fundamentalmente en el mundo de los nativos y lo que ocurre es que hay dos dos partes de ese viaje al principio de la película bueno al principio más o menos y en el desenlace de la película que es como un viaje de ida y vuelta cuando él vuelve a su mundo de los blancos se va reencontrando con todos estos personajes se encuentra con la viuda que se ha pasado a la prostitución se encuentra con el personaje de Martin Balsam que es este emprendedor vamos a llamarlo así de capitalista incipiente que en realidad es un estafador y que se apunta a cualquier cosa que le pueda meter dinero en el bolsillo se reencuentra con Wild Bill Hickok también con el pistolero y hombre falta ahí quizá un reencuentro con la hermana que hubiera sido curioso pero en realidad es como ese camino de vuelta como cuando ya está de vuelta de todo y en ese camino de vuelta al final pues lo que encuentra es la decadencia de esa sociedad blanca que le anticipa le anticipa su propio abuelo cuando le dice esta batalla la hemos ganado la siguiente la vamos a perder ellos son más que nosotros mejores armas mejores todo o sea más capacidad para ponerse por encima de nuestra cultura y pero y los cuando habla con los dioses ese discurso que tiene con los dioses cuando habla con los les dice eso bueno habéis decidido que el hombre que esto pase a ser que ahora el rumbo lo marque el hombre blanco a pesar de que el hombre blanco no sabe a dónde va y eso es un poco lo que refleja en esas dos visitas por decirlo así del relato al mundo de los blancos por contraposición con los viajes por el mundo de los de los nativos entonces esto encaja con esa idea de naturaleza contra civilización de ese duelo de contrarios y encaja con toda esta visión de la de la película como un eco de lo que en realidad estaba pasando en Estados Unidos o un eco de Vietnam un eco de la guerra de Vietnam y un eco de esa pérdida nueva pérdida de la inocencia de esa pérdida de la propia imagen de esa imagen heroica mitificada de los estadounidenses que se vuelve a perder en la guerra de Vietnam y que bueno van a tener las consecuencias que conocemos pues eso de autocrítica del tema de la culpa de la vuelta de los veteranos etcétera 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 en fin creo que da un paisaje general de la película una película que necesariamente como digo para mí es la película del genocidio indio que entra en momentos y en territorios cuando te muestran el ataque a Aguasita contra esa matanza de mujeres y niños entra en territorios donde no se atrevió a entrar por ejemplo Kevin Costner en Bailando con Lobos siempre he dicho que me parece la de Bailando con Lobos que me parecía como una versión descafeinada de estos westerns de los años 70 de las aventuras de Jeremia Johnson o de pequeño gran hombre y que no se atreve a entrar digamos tanto como entra aquí a hacer esas imágenes de masacre y demás que también estaban también en clave morbosa todo hay que decirlo porque después están las películas yo rescataría las aventuras de Jeremia Johnson y pequeño gran hombre como el binomio rescatable el binomio más sólido desde el punto de vista de una visión del asunto desde el punto de vista de los blancos siempre y después pondría películas como por ejemplo Soldado Azul o el ciclo o la trilogía de un hombre llamado caballo protagonizado por Richard Harris como esas otras películas que juegan con una clave morbosa con una clave morbosa muy subrayada en este abordaje de las masacres del genocidio de las de las naciones indias y hay poco más que tengo poco más que decir de la película Carlos espero que te haya que te haya servido muchas gracias por la paciencia y nos vemos en otra hasta luego acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco y y y y y y